Reza, reza, reza 24, 10, 24, 22, 23 ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Se llama The Fungle! ¡The Fungle! Están llegando un millón de noticias Están llegando noticias que ni te las imaginas Mira cuántas partidas van a haber The Fungle ¡Joder! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No hay partidas! Espera, ¿dos? ¡No, hombre! ¡No hay partidas! ¡Vaya, voy a hacer partidas para todos los del directo! ¡Partidas para todos los del directo! Se lo acaban de sacar ahora, me ilumina ¡Vamos! Vale, empate a corte Vale, vale, vale Os creo partidas, ¿eh? Vale, chat libre, confirmar, vale ¡Ya vale, es partidita! Os pongo el código Vale, os lo pongo por el chat del directo, ¿eh? ¡Robo voy al chat del directo! ¡Dios! Os lo voy a poner en público Vale, ya me uní ¡Qué guap! Vale, lo voy a fijar, ¿eh? Espérate ¡Está guapísimo el mapa, Solute! ¡Dios, qué locura! ¡Está guapísimo! Pero... No, no voy a expulsar Pero cuando pulses el botón ¡Que te pares, Alice! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡No, no voy a expulsar! ¡No es lo mismo como... Por ejemplo... He puesto la sala en público, ¿eh? Voy a poner impostores Voy a poner dos No, es como en el de Scale Pero es diferente Voy a configurar No, se quedan con figuras ¡Dios! ¡Todo el mundo está entrando, eh! ¡Todo el mundo está entrando! ¡Todo el mundo está entrando, eh! ¡Están flipando! ¡Dios! ¡Dios, 10 personas! Todos uniros Todos se tienen que unir, eh Ya está lleno mi sala Dios, es que es una locura, tío Normal que tengas tanta gente Tío, es que es increíble el mapa Es increíble el mapa Es increíble ¡Ah, que se llene, que se llene! ¡No, no, no! Paso, paso Tres impostores Dios, 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 Dios ¡Que se llene! ¡Déjame entrar! Pues será que tienes el chat rápido ¡Dios, la gente está me dando! ¿Qué? Vale Vale, cuando vaya, 15 Bro, ¿qué código es? Pero si le he pasado por el directo Vale, vale Le damos, le damos, le damos Le damos de una Le damos de una Le damos de una ¡Dios mío! Echa rápido Echa rápido No, bro No voy a ponchar rápido A ver, ¿qué quieres? Que lo copio Sí, venga ¡Que no vale dinero, Juan! Tío, como hagas Dios, madre mía Vale, tripulante Me da bastante igual Vale, voy a abrir el mapa ¿Esto tiene elección? No, no tiene ¡Dios! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Vamos ¿Cómo que? Ataela, ataela Dios, qué locura ¿Qué locura es esto? Cuando pulsas el botón es diferente ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suéltate todo! ¡Acábe! ¡Oh, que es una tirolina! ¡Es una maldita tirolina! ¡Es una maldita tirolina! ¿Dónde? ¡La muerte! ¡Ay, la tirolina! ¡Qué locura! ¡Bro! ¡Votad todos a la muerte! ¡Votad todos a la muerte! Si me escucháis por el directo ¡Todo el mundo votad a la muerte! ¡Está apalado del cadáver! ¡Todos! ¡Todo el mundo votando a la muerte! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Es Pajus! ¡Dios, está explotando este mapa! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Todo el mundo petar a la muerte! ¡Todo el mundo votando a la muerte! El que se llama la muerte Vale, vale, yo voy a votar ¡Juli! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Muy mía, muy mía! ¡El papá está apalado del cadáver y no lo ha pulsado! O sea que a mí no me gusta nada ¡No lo puedo creer! ¡Está guapísimo! ¡Hay una maldita tirolina! ¡Jolín, qué locura! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Por cierto! ¡La muerte es...! Tío, ostras, vale Vale, la próxima, vale Nada, tío, todos se han hecho skip, ¿eh? Tío, qué maldita locura es este mapa, bro ¡Se han fumado! ¡Ay! ¡La cosa de muerte! ¡Ostras, está guapo, eh! O si muere alguien, te imaginas... Va a estar guapísimo ¡Vaya, otra vez, otra vez, otra vez! ¿Qué es esto? Héctor, estoy aquí Soy el que lleva unas gafas... Sí, sí, sí Ah, que aquí hay una tarea ¿Qué es esta tarea? Ah, que hay que... Ah, vale Simplemente hay que pulsar el botón Ah, vale Es facilito Pues nada, es facilito ¡La muerte está ahí! Nada, esto es simplemente de pulsar el botón Y que se vaya el agua ¡Tío, es que locura! Tío, mi parte favorita, tío Es la maldita tirolina que hay ahí, bro Entonces vamos juntos, tío Porque... No, tío, no bien, juntos, literal Es que una fogata en el medio Bueno, qué locura Me da miedo la muerte Tío, que sé Has impostor aquí Creo que es una maldita locura O sea, el mapa No es muy grande el mapa Pero, Dios Las alcantarillas... Pero, pero... Tío, es que... Es que el sonido de muerte, tío Es una locura Cuando... Cuando el cadáver, tío Es una trompeta Yo qué sé qué es Pero todavía no se me ha dado ese 100% Es una maldita locura Inexplicable ¿Dónde el botón? Dejen hacer tarea ¿Quién es? ¿Quién es? Ni idea, tío Pero yo estoy flipando Ya ni se va a mirar Pero es como, bro Digo, ¿qué locura es esto? ¿Qué pasa? Porque si llama la muerte Es nivel casi 80 Sí, vale Me da igual No, hay uno de nivel 100 Es el máximo, Aleix Bueno, voy a votar A hacer es que Jolín, tío A la próxima partida Estoy rayándome, tío Madre mía Entonces, es que ¡Nadie sabe qué hacer! ¡Es la primera vez Que juega este mapa Todo el mundo! No saben, tío Me da ganas de saber Qué pasa cuando alguien se cae, tío Me da unas ganas Ver qué pasa No hay a mí Tío, a ver cómo cae Me da como A ver qué cae Un poquito, Lognin Nos está siguiendo, Lognin Corre, corre Eh, aquí está ¡A la madre! ¡Y el agua! Aquí hay una tarea, creo, eh Ah, sí, aquí hay una tarea Esta tarea Es de una basura Ah, hay que sacar una basura ¿Es que saco la basura? ¿Cómo la saco? Hay que hacer Hay que hacer espacio ¿Cómo se saca? Dale espacio todo el rato, creo Estoy dando espacio No va Adentro Hay que hacer No, no, no Hay que hacerlo con ratón, pero ¡Ay, qué naranja! Dios, está guapísimo esta mapa Está guapísimo Está guapo el mapa Dios, Dios, Dios Espera, tío ¡En escondite! ¡Ostras! ¡Probamos en escondite! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lo jugamos en escondite! Era Pajus Vale, era Pajus Pero ¿Hacemos en escondite? No Vale, lo voy a poner en escondite Vale, vale, vale ¡Dios! Ah, no, pero que hay que cambiar la sala Ya Ah, no, que hay que Hay que Hacer Otra sala XD Vale, pues Le voy a dar ya Dios, qué locura Me encanta este mapa Tío Es una Maldita locura Ese yo era después de la calle Yo cuando es sábado Cuando es domingo Lunes Entra a escondite Yo Pero a ver Que para hacerle a escondite Hay que crear otra partida Totalmente diferente Tío, aquí no sé Si me toca impostor Código Código Pero bro, que es la misma partida Código Pero bro, que ya le hemos dado Pero Ah, solo había que editar Ah, que Ah, esto es lo del trailer Esto es lo del trailer Es lo del trailer Esa es lo del trailer La del malvavisco Esa es del trailer Esa es la del trailer ¿Qué? ¿Y dónde está el rector? Bro, que alguien acaba de matarle Una persona Porque de la Tío Que no Que nadie ha visto Tío Cométete Oiga Hola, Gamercal Yo qué sé, tío Volví Otro día juego Ah, bueno Tío, tío Esta vez es una locura Me encanta, tío Es una maldita locura La muerte ¿Dónde? Un único Y hace cinco personas Es una locura, tío La gente está rayando Tío, con el mapa No me lo puedo creer Yo no soy chicos Voy a votar a Muerta Por la casa Yo, Héctor Me dan ganas Tío, tío Tío, quiero ver La animación Espera Ostras Tengo que hacer tirolina Me encanta la tirolina Es que mira 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 qué locura Es una barbaridad Es lua Es lua Vale, aquí hay una escalera Realmente Esto no me importa Pero ¿Dónde me lleva esto? ¡No! Hostia Ah, que es ahí abajo Ostras Hay muchas escaleras aquí Joder Que la gente me quiera Ah, el reactor está aquí No hable A ley No hable Que estoy en torneo De Madalyn Nos da igual Ya, bro Eso No sé Si es un sabotaje Eso que están haciendo Pero Bueno Hay una tarea Que es igual que Polus Hay una tarea Que es la misma que Polus Elzel, corre No, tío Pero que hay una tarea Que es igual que la de Polus Corre de la muerte, bro ¿Qué es eso? Eso que está Tío Me ha ganado de decir impostor Tío Qué nariz Qué locura Ahí se pone Vamos a jugar a jugar Estambul ¿Dónde la fogata esa? Bro Me dan ganas de ser impostor ¿Qué es eso? Es que, tío Quiero Quiero Va a ser una locura Espera Pero, bro Pero si está en el directo Me he durmido Eso es rojo Yo qué sé, tío Voy a votar Rojo Por la cara Porque lo están diciendo Es Luqui Lo vi por la cara Por la cara ¿Tú qué se está haciendo en directo? Ilumina, Gabriel Este tío No sabe ni que estoy en directo No, hoy no sé ¡Chara! Quiero ver cómo es Echara Tío Quiero ver cómo es Me da igual si luego me echan a mí Pero, tío Que quiero ver Que echen a alguien, tío ¿Qué quieres o no? Gabriel está mirando Acá saldría Ni idea Yo no creo que no Yo tengo miedo En el sitio que estoy yendo Aquí Bro, bro, bro ¿La tarea está? Yo para el sitio que estoy yendo Te acuerdo que tengo miedo ¡Ay, la muerte! ¡Ay, la muerte! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que la tarea es Esta de aquí Vale, tenemos aquí un cadáver No, ahora me van a decir No puedo decir quién es, ¿no? No Tío Me Solo puedo decir una cosa Si es bueno o malo ¿Puedo decir eso? ¿Qué? Que sí puedo decir Si es bueno o malo ¿El qué? O sea, puedo decir Si el que me ha matado Es bueno o malo Será malo No Digo no la moco Si es bueno o malo ¿Lo puedo decir? Bro, Alex No seas como Juliano, tío Que él dice ¿Quién es el impostor? No, yo no voy a decir Vale, pero Alex Mata... Vale, a la muerte Votamos a la muerte, ¿eh? Vota a la muerte Yo le digo que es muy bueno En el stand Digo en el stand Joder Joder Vota a la muerte, Alex Que quiero ver cómo es Pero que yo estoy muerto Medio iluminado ¿Pero eso no entiendes? ¿El qué? Que yo estoy muerto Medio iluminado Esa, el sarcaso Que yo soy el azul Medio iluminado Pero digo que Votes a la muerte Ya, pero que yo estoy muerto A ver, no me canto Es que quiero ver Cómo echan a alguien, tío Que yo estoy muerto Ya lo sé, lo sé, lo sé Perdón, perdón Dice Person... Bro, gran gravil Dice Personas no entienden El sarcasmo Ser como Hostia, puedo proteger ¿Qué es lo que procura esto, tío? ¿Cómo que recoger verduras? Me voy a dar cuenta ahora Esto lo voy a proteger, ¿vale? Pero no sé dónde estás Claro, bien ¿Dónde me lo estás? Estoy aquí haciendo una... ¡Ví a ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío, no me habías protegido! Sí, pero es que no me te encontraba Hostia, que estoy tonta Joder, ¿en serio? ¿Y me encuentras justo ahora? No te lo puedo creer Pues vale, Lace Nos salimos de la partida Vamos a crear una partida De escondite Me había matado el Lua, bro El Lua es un rato Vamos a jugar una partida De escondite En el mapita este Me da unas ganas, tío No me lo puedo creer Por lo que... Vale Os voy a poner el código Aquí, en la salida Os voy a poner el código en el chat Eh, Juan Ah, sí, no está el Juan Eh... Vale, ya... Ya... Vale, voy a esperar a ver A ver si se unen Vale, no te van a abandonar Pero, ¿cómo te toca a ti? Hostia Pero, ¿qué dices? He puesto el que me toca a mí ¿Qué dices? Vaya robo Eh, no, no, no tengo que correr Ah, esto es un encantador Joder, no me lo puedo creer No No entiendo esto Porque He puesto para que me toque a mí, tío O sea, qué rayante Tío, le hice, pero No me lo puedo Pero, ¿verdad, Lace? ¿Qué? Que lo tienes lejitos ¿Cómo que lejitos, eh? Hostia ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¡Para! Pero, ¿dónde estás tú? Mi vida Lo tienes lejos, ¿eh? Uh, lo tienes lejitos, ¿eh? Alex, por ahí no es Digo una cosa Es por otro lado Pero si lo tienes lejísimos Lo tienes lejísimos, ¿sabes? Buah Lo tienes lejísimos, ¿sabes? Buah Bueno, lo tenías un poquito Me acabo de rayar Me acabo de rayar Me ha hecho un poco mierda Ah, me impuesto eligiendo Ah, no me lo pudo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Eh, impostor? No disponéis en salas públicas Ah, vale Pues privado A ver si le toca a mí Y ya, tío Lo pones en privado Sí, lo voy a poner en privado Vale Vamos a ver, tío Ahora me tenía que tocar a mí, ¿eh? Vale Venga, voy a ver No, tío Tienes 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 Vacante anomalía No quieres ¿Una fraude? ¿Dónde están? ¿Una fraude? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Increíble! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?